Ahora vamos a hablar de un tema que le comentábamos el día de ayer cobró mucha importancia entre la sociedad guatemalteca con respecto a los avances y cómo avanza la tecnología ahora de mano del comercio. Le comento que a partir del 1 de julio la factura electrónica conocida como FEL ahora será el único documento autorizado de emisión. Así lo dieron a conocer las autoridades tributarias. Lo único que cabe según la ley es aparte de la multa por emitir documentos que no están autorizados porque a partir del 1 de julio cualquier documento manual sería no autorizado, vamos a pedir cierre de esos negocios. Esto le podría pasar a los negocios que no emitan FEL y que hasta el momento son cerca de 23,898 que deben incorporarse a este sistema antes del 1 de julio. A partir del 1 de julio para el régimen general la única forma de emitir facturas es mediante el régimen FEL. Esto pues hoy ya informamos 23 mil contribuyentes son únicamente los que aún están de régimen general en factura física y representan de la facturación del país 1.77%, es decir, ya es un grupo bastante marginal. A las facturas a las que nos referimos son las que se llenan de forma manual o con lapicero, sin embargo los negocios no tienen la necesidad de imprimir las facturas FEL, pueden ser consultadas por el ciudadano a través de la app FEL o la agencia virtual. Ya no hay necesidad de imprimir la factura, solo es necesario emitirla. Creo que por costumbre y por seguridad no la dan, pero no es necesario. Por eso yo invitaba a toda la población a que baje o descargue la app para facturar, la app FEL como se le denomina. Porque cuando uno llega a un establecimiento uno puede decirle, mire, emítame la factura, uno observa que la emiten, entra a su teléfono y ya le aparece la factura emitida. Si no le emiten la factura FEL o no se la envían, puede denunciar a través de la página de la SAT o a través del correo efactura arroba sat.gov.gt o utilizar el verificador integrado. Cabe resaltar que más del 98% de los contribuyentes facturan con la factura electrónica. Es parte de la información que todo guatemalteco ya debe conocer y también los procedimientos. Y con esto hacemos un acercamiento con los anunciantes, pero regresamos enseguida con más noticias.